Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a charlados! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados Tucumán. ¡CCC Noticias! Canal 13, compañía de circuitos cerrados S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. ¡CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados! ¡Felicitaciones! El premio ATVC es para CCC Noticias, compañeros. Juan Manzur, gobernador, reiteró el pedido de evitar las reuniones sociales. Comité Operativo de Emergencia, mantiene las restricciones. Seguirán vigentes hasta el 11 de octubre. Francisco Serra, Intendente de Monteros. Reabrieron bares, restaurantes y gimnasios. Eduardo Cobos, legislador provincial frente de todos. Pide abrir las fronteras interprovinciales. José Azcárate, legislador provincial Unión Cívica Radical. Estima necesario mantener cerradas las fronteras. Eduardo Robinson, economista. El presupuesto nacional no se ajusta a la realidad. Gabriel Yedrin, ministro de Desarrollo Social. Se inició la entrega de alimentos a 150.000 alumnos. David Toledo, secretario general de ATEP. Abrirán 400 escuelas para entregar alimentos. Programa Interzafra. Beneficios para cosecheros. Que está presente en los cinco continentes. Y bueno, Tucumán no escapa a esta situación. Digamos, hoy no tenemos, no hay vacuna. No hay ningún remedio. La única vacuna o remedio que tenemos es cuidarnos. Es esto, usar el barbijo, estar a dos metros de distancia, lavado frecuente de las manos con agua y jabón, estornudar en el pliegue del codo, no hacer reuniones sociales, digamos. Eso está prohibido. Más del 90, 95% de los contagios se dan en las reuniones sociales. Y hay que entender que esto no se puede hacer ahora. Por eso, hoy la mejor vacuna, el mejor remedio, es cumplir con las normas sanitarias. El Comité Operativo de Emergencias reiteró las restricciones que seguirán en la provincia hasta el 11 de octubre, a fin de contener la curva de contagios por COVID-19 en Tucumán. En esa línea, el organismo dispuso que continúe suspendidas las celebraciones de culto en toda la provincia. A esto se suma la suspensión de cualquier tipo de ferias, la celebración de velatorios y visitas a cementerios. En el ámbito deportivo, no pueden funcionar por el momento los natatorios públicos y privados. Sigue suspendida la práctica de deportes de contagio físico en cualquier establecimiento deportivo, ya sea clubes, complejos o predios polideportivos, tanto públicos como privados. Por último, la resolución 103 remarca que no pueden realizarse salidas recreativas a parques, plazas y cualquier otro lugar de concurrencia masiva. En tanto, el COS recordó que durante el periodo comprendido, entre las 23.30 y las 7 horas, en toda la provincia, solo podrán circular en la vía pública aquellas personas que revistan el carácter de personal esencial en función de la normativa vigente, los trabajadores de aquellas actividades autorizadas que solo pueden ser cumplidas dentro de esa franja horaria y los casos de urgencia debidamente justificados. Tras una semana de espera, bares, restaurantes y gimnasios volvieron a funcionar en Montero, según lo confirma el intendente de ese lugar. Si bien es cierto, en esta última semana hemos tenido dificultades con respecto al crecimiento de los múltiples contagios, sobre todo en el personal tanto de salud como en el personal de la policía, el recupero de los mismos tuvo como consecuencia, digamos que desde el COE municipal, pedimos siete días más con respecto al COE provincial para que de esa forma podamos recuperar a nuestro personal, recuperar también, digamos, parte de lo que veníamos, de esa primera trinchera, como hablamos siempre, de solucionar la problemática. Y con esto es que las restricciones, digamos, en los otros casos, han sido, digamos, indudablemente estos 21 días, equiparar, digamos, esa carga y enarmar los contagios. ¿Ya bares, confiterías y restaurantes y gimnasios han vuelto a abrir en la ciudad? Sí, a partir de ayer se cumplimentaron los siete días que habíamos pedido como para ir testeando la situación y llegar de la mejor forma posible, así que de esa forma ayer los bares, restaurantes y afines, conjuntamente con los gimnasios, han vuelto a trabajar de forma normal, digamos, con los horarios que están estipulados del COE provincial, de siete de la mañana a horas 23. Tras iniciarse el debate sobre si se debe o no abrir las fronteras nuevamente con otras provincias, el legislador Cobo dio su punto de vista. Realmente, si la comunidad esto no nos sale de algún lugar, de adentro de nosotros mismos que nos cuidemos, no va de frontera ni ley, porque la ley en papel y es una expresión de deseo. Es la expresión de deseo y después hay que cumplirla la ley. Y el cumplimiento de la ley a veces se hace muy difícil, se hace muy difícil cuando operativamente, bueno, podés hacer controles que se te filtran por las montañas, se te filtran por distintos lugares. Si no hay un comportamiento social, si no nos identificamos interiormente como comunidad, como sociedad, nos damos un pasito adelante, es decir, mantengamos la distancia, nos cuidemos, la ley creo que no va a tener sentido. Esto es como la ley de motochorro, como cualquier ley que voten el deseo de resolver el tema de seguridad, pero vemos que no se resuelve. Así que yo creo que no es la ley, es conciencia social. Ahí estamos en el problema, hagamos lo que hagamos. Estamos otra ley, no podemos seguir perjudicando a quienes producen, no podemos seguir con estas trabas, yo creo que ya se tiene que liberar el tema de provincia a provincia y cada uno ya tiene que empezar a cuidarse. Se puede hacer una prórroga de las de la ley o la puede pedir el ejecutivo de la prórroga, creo que es lo que corresponde. Yo entiendo que los límites y los controles de frontera que tienen que seguirse realizando son los que nosotros ya preveíamos en el sentido de que para ingresar a la provincia de Tucumán dijimos que hacía falta hacer un trámite que era el del COE que teníamos que darle todas las facultades al Ministerio de Salud de la provincia porque la epidemia es una cuestión sanitaria y no es una cuestión policial. Entonces, de ahí se llevaron los puestos de control de fronteras como lo hizo el Ministerio de Salud y por último seguir todas las oportunidades para que los productores Tucumán y límites que sobre todo los que trabajan en las provincias vecinas muy próximos casos de los que están trabajando en el este tucumano con Santiago o en el norte con Salta con la simple presentación de los testeos que tengan hecho tengan los permisos de permanencia de hasta 48 horas que es lo que pusimos en la ley. Creo que esto se puede extender un periodo más sobre todo ahora que estamos ya en un periodo en el cual los contactos han sido y los contagios han sido demasiado grandes y en particular teniendo en cuenta que la situación más grave te diría que en la provincia de Tucumán está hoy día en el norte en la provincia de Salta pero al margen de esto mantener las políticas sanitarias en frente de los controles siempre es bueno. El economista Eduardo Robinson analizó el panorama completo tras la presentación por parte del gobierno nacional del presupuesto 2021. Prácticamente al mismo tiempo donde el Banco Central estaba haciendo un anuncio relacionado con todo lo que tiene que ver con reforzar el cepo al dólar con lo cual las pautas macroeconómicas que siempre son las que sobresalen esto quiere decir lo que tiene que ver con proyecciones relacionadas con el crecimiento de la actividad económica la tasa de inflación precisamente el tipo de cambio y cuestiones relacionadas con te diría yo recursos y gastos esto quedó bueno bastante te diría yo prácticamente donde casi en simultáneo que se estaba haciendo la presentación por parte del Ministerio de Economía bueno ya todo lo que tiene que ver con el cepo estaba en alguna medida tergiversando lo que tiene que ver con estas proyecciones o con estas pautas macroeconómicas que plantea el presupuesto concretamente lo que tiene que ver con el tipo de cambio y una inflación anual para el año que viene del 29% que luce realmente muy voluntarista porque por ahora el gobierno no está mostrando cuál va a ser el plan de estabilización para lograr ese 29% así que lo que el mercado está observando es que en todo caso se está subestimando la tasa de inflación a los efectos de tener mayores recursos disponibles y esto en general lleva a una gran discrecionalidad al menos en los últimos años esto es lo que hemos observado con la entrega de módulos alimentarios especialmente para desayuno merienda el gobierno nació un nuevo plan de apoyo alimentario para alumnos tucumanos lo que eran la modalidad de almuerzo ya se venía llevando a cabo se venía llevando a cabo en las liandas si bien la escuela está cerrada el edificio educación siempre ha seguido enseñando y ahí también un agradecimiento de parte de todos nosotros pero la seguridad alimentaria hemos ido dando donde había almuerzo hemos ido dando viandas que llevaban a las casas en algunas escuelas que era dificultoso por la logística por la lejanía más en el interior llevaban módulos alimentarios a sus casas los que eran los almuerzos pero también tenemos cerca de 500 escuelas son cerca de 151 mil alumnos que todos los días cuando tenían clases acá recibían su desayuno o su merienda esos recursos que son recursos provinciales la contraparte provincial del programa este de comedores escolares lo hemos pedido al gobernador repensado en el marco de la pandemia entonces los chicos los que están llevando ahora estos módulos que no son módulos de almuerzo son lo que era el desayuno llevan a su casa leche llevan a su casa cacao jugo de naranja azúcar en fin lo que era el desayuno para que pueda por cada alumno de la matrícula tienen dos hijos llevan dos módulos llevan tres hijos o sea lo que están llevando en realidad es un desayuno saludable para que los chicos puedan tomar leche puedan tomar jugo puedan tomar con cacao unas 400 escuelas abrirán sus puertas para poder entregar alimento a los alumnos que concurren a esos establecimientos la entrega de los alimentos estará a cargo de los maestros y la participación de los trabajadores de la educación maestros y profesores de nuestra provincia es voluntaria como lo es durante digamos los casos excepcionales de las vacaciones de enero o el receso invernal desde hace varios años aquellos compañeros que voluntariamente quieran realizar la tarea la pueden hacer nadie está obligado a hacerlo y lo que sí nosotros hemos advertido y hemos recomendado a las autoridades educativas de que se adopten todos los protocolos necesarios que dicta el Ministerio de Salud para esta pandemia los elementos de bioseguridad que estén absolutamente garantizados nos han dicho que están trabajando con las autoridades de salud para que así ocurra y el movimiento es mínimo es un es un proyecto que está terciarizado van a llevar los alimentos los módulos alimentarios a los establecimientos escolares en un día de acuerdo a lo que se nos explicó y el día subsiguiente van a pasar a retirar digamos con las recomendaciones propias de los protocolos necesarios del distanciamiento con el cuidado y la higiene de todo y más los tapabocas o barbijos unos 20.000 beneficiarios de los planes intercosecha están a la espera de una definición desde la Nación para conocer cuáles serán los montos que recibirán por dicho programa reclaman valores similares a los del ingreso familiar de emergencia en contacto con la Nación con el Ministro de Trabajo Claudio Moroni con el Secretario de Empleo Di Pietro analizando la situación actual pidiéndoles que nos envíen y nos remitan a la provincia la liquidación con los cruces realizados UATRE viene gestionando hace un tiempo largo ya este plan intercosechas esperamos tener novedades dentro de unos pocos días para que ellos puedan informar a todas las personas que pertenecen a UATRE Estamos trabajando en el tema de llegar a cubrir el pedido que tenemos nosotros que es llegar a cubrir el IFE al menos bueno en eso está trabajando la Ministra y nos pasamos a un cuarto entre medio para el día jueves para tener toda la información ya y tener el padrón con los cruces para saber si ya podemos digamos dar la información La interventora del Instituto Provincial de la Vivienda anunció esta mañana que está previsto para el 8 de octubre la entrega de la última etapa de casas en Lomas del Tafí Hemos cumplido Hemos cumplido 61 años de existencia y estamos trabajando no hemos parado durante toda la pandemia por supuesto con las restricciones y los protocolos que corresponden pero se siguen ejecutando obras en Tucumán hay obras de vivienda que se están ejecutando en el gran San Miguel de Tucumán en Las Talitas en Yerbabuena en la capital y algunas de esas obras hay cuatro obras que son financiadas netamente con presupuesto provincial y hay otras obras que son con aporte de fondos nacionales como son las obras del programa de mejoramiento barrial que se está llevando a cabo en las riberas del Salí y que tiene que ver con obras de infraestructura tanto de pavimento agua cloacas y regularización dominial también es importante contarles que si es posible el día 8 de octubre vamos a hacer entrega del barrio Lomas de Tafí de la última etapa de las 134 casas de las cuales se ha hecho el sorteo de ubicación hace pocos días que por primera vez se ha hecho en forma virtual y bueno a lo largo del año tenemos pendiente también la entrega de 46 viviendas en Trancas de 1300 viviendas en Manantial Sur y bueno y está también en proceso de licitación la obra de provisión de energía eléctrica y estación de rebaje para la obra de las 500 viviendas de las Calipos Atlético Tucumán está tras los pasos de un nuevo arquero se trata de Tomás Marchiori 25 años 1,86 86 kilos proviene de gimnasia y esgrima de Mendoza la comunicación con el número uno que recibió el aval obviamente de Cristian Luquetti por lo que me comentó mi representante hay una posibilidad se han comunicado con él y nada estoy esperando a ver qué me dice si se concreta o no bueno qué va pasando y vos cómo te sentís estás con ganas te gustaría dar ese salto bien la verdad que sí contento obviamente que un club así se fije en mí me pone muy contento para 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 seguir creyendo en que en que puedo crecer en avanzar uno para lo que se prepara es para para esto para poder pegar saltos para poder estar llegar a primera división y nada sería algo algo importante para mi carrera pero bueno como dije recién hasta que no se resuelva todo obviamente no puedo poner la cabeza del lleno en eso bueno y sobre todo que alguien te recomiendo ¿sabés quién lo recomendó Sergio? ¿y quién va a ser el número uno? el Laucha Luquete ¿lo conoces al Laucha Tomás? no tengo la fortuna de conocerlo personalmente pero sí sé la carrera que que ha hecho lo que significa para Atlético Tucumán el Luquete es increíble y nada si me ha recomendado él la verdad que a mí me pone muy contento y me lo orgullo hace mucho que un arquero de esa jerarquía o de ese nivel esté hablando de mí y a días de cumplir 118 años de vida el presidente de Atlético Tucumán Mario Leito adelantó buenas noticias para la parcialidad de los decanos ya que el club hizo uso de la opción y compró el pase de Leonardo Heredia firmó un contrato por cinco temporadas así que una buena iniciativa entonces para Atlético que además tendrá otras novedades Mario Leito el jugador Heredia es jugador de Atlético Tucumán y firmó su contrato por cinco años con la institución este era un tema que veníamos trabajándolo ya hace varios meses el jugador ya venía entrenando con nosotros y en las últimas 24 horas tuvimos la suerte ya de haber acordado absolutamente todo el jugador es jugador de Atlético Tucumán con un contrato a cinco años nosotros por suerte para tranquilidad nuestros hinchas Atlético Tucumán está bien Atlético Tucumán cumple con las obligaciones y pensando en el futuro y pensando en grande pensando en cómo podemos seguir creciendo así que bueno seguramente que este es un mes de aniversario para nosotros por ahí también van a tener algunas novedades alegría y satisfacción el hinchas de Atlético Tucumán porque le vamos a demostrar que lo que nosotros venimos diciendo hace un tiempo largo que tenemos un club organizado fuerte saneado lo pudieron comprobar en la pandemia pero aún más cuando pongamos en marcha algunos proyectos que tenemos decididos a iniciar que seguramente va a ser el día de nuestro aniversario debido a la cantidad de contagios el plantel de los Pumas decidió continuar con su pretemporada en la República Oriental del Uruguay por eso acompañó a la plantilla de Argentina 15 que va a jugar el Sudamericano próximamente Mario Ledesma lleva todo el equipo entonces para continuar con los preparativos de cara al Rugby Championship recordando de que hay tucumanos que todavía están recuperándose de la infección de COVID-19 entre ellos Domingo Miotti aquí la opinión la palabra del Head Coach del seleccionado argentino de Rugby la verdad que los chicos están sobre motivados hoy están felices desde que de que se haya confirmado el Rugby Championship que más allá de que se decía que se iba a hacer hasta que no se confirmó siempre estaba sin certidumbre así que eso los tenía un poquito intranquilos pero desde la desde la noticia de que se iba a hacer la verdad que es otra la cara que traen los chicos en entrenamiento otra las ganas con las que entrenan así que me parece que desde el lado de la motivación en estas últimas semanas y más allá de los problemitas que tuvimos la verdad que no fue un problema y todo un desafío el tema de la planificación y cómo lo tuvimos que ir ajustando en las diferentes etapas es más cuando nosotros íbamos a entrar a la burbuja se dieron seis casos positivos entonces hubo que reestructurar los grupos así que había estrechos positivos positivos en recuperación estrechos negativos hasta la logística de las casas fue fue bastante desafiante para mantenerlos separados así que muy enriquecedor sobre los problemas corto continuar Gracias por ver el video.